Y cuando contamos las grandes batallas de boxeo Telemundo, no podemos dejar de mencionar al mexicano David Severo Carmona. En diciembre sufrió una dura derrota en Argentina ante Omar Narváez y ahora viene a enfrentarse a un fuerte Matthew Villanueva. Una oportunidad que el Severo dice no va a desaprovechar y como nos cuenta a continuación, ya tiene un plan bien definido. Yo creo que estamos haciendo una estrategia adecuada a un plan de trabajo guiado ahora sí bien del primer round a quinto round, sexto round. Y hay varias alternativas para poder descifrar en lo que, bueno, sí, de cierta manera, buscar descifrar el estilo de Matthew. Un peleador incómodo, un peleador difícil, espigado, pero en base a eso se trabaja. Él es un peleador que siempre llega con muy buena condición. Yo vi la pelea con Chicano Rivera aquí en México y pues los 12 rounds fueron activos, activos para él. Entonces yo creo que la pelea va a ser larga, una pelea dura, una pelea difícil. Va a ser un muy buen encuentro. Decidí regresar con mi entrenador y mi tío Rubén Carmona. Con él hice 100 peleas amateur, él me inició como peleador, él me formó, él me cedió cuenta de mis cualidades, de las facultades que tenía. Entonces eso es lo que buscamos, regresar. Él que me conoce, yo creo que él me conoce mejor que nadie. Yo creo que entre Narváez había mucho que ganar y poco que perder. Y ganamos experiencia, ganamos seguridad. Y pues ahora vamos entre un rival que, como te repito, de mitad de experiencia los papeles se voltean. Allá yo era el novato. En esta ocasión creo ser yo el de la experiencia. Entonces pues vamos a aprovechar esa experiencia obtenida ante el huracán para poder vencer ahora a un clasificado número 8 de la OMB como lo es Villanueva. Y después de caerse no queda de otra más que levantarse. Y eso es lo que quiere hacer el mexicano que con esa actitud ahora viene con todo nuevamente de la mano de su tío como entrenador. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.